Bueno, vamos con Selección Nacional, el azul y blanco, pues con la semana de trabajo de cara al partido que tendrán el próximo viernes 4 de junio a las 16 horas cuando se enfrenten a San Vicente en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Bueno, la novedad en el tema de hoy ya vamos a hablar de él específicamente es que arribó Matán Pelé, pero hablemos del grupo. Primero lo de José Manuel Contreras, Milton. Sí, lamentablemente hace que será un par de horas más o menos se confirmó que José Manuel Contreras no estará con la Selección Nacional en este microciclo de trabajo y está en veremos su participación en los juegos contra San Vicente y después contra Curazao por una lesión en la rodilla. Bueno, sí, es una baja importante. Entiendo que José ha estado últimamente su nombre relacionado a todas las redes sociales por lo ocurrido en el partido del fin de semana con su equipo Comunicaciones, ahora con esto de la lesión. Y hablaremos de una multa que se está manejando. 500 quetzales. 500 quetzales y un partido de suspensión. Para él y para Jorge Aparicio. Sí, eso es por la celebración indebida que tuvieron, pero bueno, hablando de esto, es una baja importante. Mirá que lo que menos quiere un técnico a tampoco enfrentar un partido tan importante como será el de San Vicente, porque ahí o ganan o ganan. Si pierden, le están dando la posibilidad a Curazao de eliminar a Guate, recordando que Guatemala está en el grupo C y es segundo. El primero es Curazao por diferencia de goles y que solo pasa el primer puesto. Así que para cualquier técnico, el hecho de que un jugador con experiencia sea retirado de la convocatoria por lesión y que esté en duda para el juego ante San Vicente, y en este caso que es José Manuel Contreras, claro que pone en qué preocuparse al técnico del azul y blanco. Pero bueno, aún no está claro si está definitivamente al margen del juego contra San Vicente. Sí, por eso decíamos el podría, porque al final habrá que esperar por lo menos que faltan 10 días para el partido más o menos contra San Vicente, y habrá que ver si José Manuel Contreras está o no. Muchos van a decir, pero ¿por qué Contreras? Terminó jugando bien, terminó con un buen nivel, y aparte es, discúlpenme, uno de los de más experiencia para estar en el grupo. Y de jugar eliminatoria, que es otra cosa, ¿verdad? Sí, entiendo que Comunicaciones, después de esa derrota contra Santa, claro que recibe críticas, pero si vamos a lo que se dio de parte de él, de forma individual en su club, lo hizo bastante bien en la fase de clasificación y en la fase por el título, incluso siendo titular, mi estimado Milton. Entonces, creo que es una baja importante. Ahora, en el entorno de selección, pues a Marini tendrá algunos días nada más para trabajar lo táctico, y eso por supuesto que es un tema que tiene que aprovecharlo, porque no cuenta con mucho tiempo para el juego contra San Vicente. Aquí olvidémonos de pensar, por lo pronto, de Curazado. Me parece que pensar en Curazado, cuando tenés un duelo tan importante antes, que es enfrentar a San Vicente, y que estás obligado a ganar, no solo porque estás en casa, por la historia, donde Guatemala ha sido superior a San Vicente, sino también por el hecho de que no podés dejar ir puntos, porque eso los aprovecha Curazado. Así que Guatemala tiene que ganar, confiados estamos todos en que se ganará. Yo creo que es así, no pasa por la mente de muchos el que venga una derrota. Si viniera una derrota, estaríamos dándole en bandeja de plata la clasificación a Curazado, aunque también hay que esperar que hace Curazado en su respectivo encuentro de la jornada penúltima. Pero a ver, Milton, ¿a usted le pasa en la cabeza que Guatemala pudiera complicarse con San Vicente, derrota o empate? No, definitivamente que no. A mí no me pasa por la mente. Cualquier cosa puede pasar. Claro, eso es diferente. Sí, pero no está, pero en lo absoluto, dentro de, como popularmente se dice, el presupuesto, tener una derrota. No, es que además no queda, no hay margen. No hay margen de error. No se puede, hay que ganarlo. Y si se puede, con una diferencia de goles buena, porque eso va a contar mucho. También es criterio de desempate, claro. Sí, entonces eso creo que puede ser fundamental. Hay que decir que San Vicente ya hizo varios goles, creo que le hizo cinco, no recuerdo ahora, pero hizo varios goles ya en uno de los partidos y eso, pues Guatemala tiene que verlo. Bueno, vamos a hablar ahora de Matán Pelej, el jugador guatemalteco que milita en la Liga de Israel. Pues ya vino a Guatemala, ya se entrenó. Hay un inconveniente en el tema del lenguaje, él no habla absolutamente nada en español. La forma en que se puede relacionar con sus compañeros pasa más bien por el tema de otro idioma, que sería el inglés, que es el que mejor maneja. Y bueno, pareciera que se sintió muy cómodo. Fue bien recibido por parte de selección y eso significa que siente comodidad al venir a Guatemala. ¿Aceptó? Yo creo que Matán Pelej tal vez fue del que menos se habló si quiere venir o no. O sea, él dijo sí vengo, igual que Chucho López. Me parece que tienen otra mentalidad muy diferente a la de Rubín, que vendrá de invitado, o a la de Roldán. Hay que entender que ellos dijeron, al menos en el caso de Roldán, que quería estar con su equipo por el tema del contrato. Bueno, lo entiendo, aquí no se le va a forzar a nadie. Y también es cierto, y lo menciono, lo dije ayer, que la palabra rogar nunca pasó por la mente, ni fue una acción que hiciera el técnico Marini Villatoro para convencer a los jugadores. Simplemente les presentó la idea, según él, como se hace en la mayoría de selecciones, invitar a que lleguen al proceso. Pero la cuestión acá es que en el caso de Roldán descartado, en el caso de Cambiani descartado, Rubio Rubín vendrá nada más invitado. Y básicamente para que después diga si le entro o no, muchas gracias. O sea, es una moneda al aire. Pero Matán Pelec, bien, este sí no anduvo en la rama. No, y para nada. Y lo vimos muy de cerca en las imágenes que comparte el departamento de prensa de la Federación de Fútbol, que, pues yo lo digo abiertamente, de ellos siempre hacen un extraordinario trabajo, Alex, Argueta y todo el equipo de prensa, junto con Samuel y todos ahí. Con las imágenes que uno observa, viéndolo muy de cerca de Moisés Hernández por el tema del idioma, muy de cerca de otros futbolistas, por ejemplo, acá lo vemos, pegado con Hernández por el tema del inglés. Claro, puede ser que el propio Amarini le pida a Moisés Hernández hablar con Matán Pelec. Igual puede ser también con Darwin Lomo o incluso el mismo Domínguez de Antigua Guatemala. Sí, él es un jugador que destaca como lateral. Sí. Creo que lo va a utilizar ahí, aunque me dicen algo de último momento, lo acabo de recibir, y entre los planes de Amarini está el convocar a Rafa Morales, siempre y cuando Rafa tenga opción de estar en el Combinado Guatemalteco por el tema de una intervención quirúrgica planificada para él. Si a Rafa no lo operan, sería convocado a la selección guatemalteca. Les digo algo, se tardó el propio Amarini para llamar a Rafa. Y en el momento en que piensa en él, Rafa está entre algodones, incluso por eso es que no estuvo en las finales. Qué pena, porque lo pudo haber hecho antes. Creo que Rafa hace rato que levantó la mano y hace rato debió ser convocado a la selección nacional. Si tienes un jugador natural para hacerlo jugar como lateral izquierdo, un natural lateral izquierdo, bueno, ¿por qué razón no hacerlo antes? Y ahora que sí te pasa por la mente tenerlo, resulta que está entre algodones, Rafa, y hay que ver claramente si será intervenido. Si es intervenido, pues no entra en los planes de Amarini, pero si está bien y la intervención quirúrgica no es tan necesaria ahora, es probable que sea llamado a selección. Un porcentaje altísimo para que Rafa retorne a la selección siempre y cuando su lado físico le permita. ¿Cómo lo ve, don Milton? Pues sería siempre un jugador que va a su posición natural y para no improvisar con algún otro siempre es mejor, ¿verdad? Siempre es poner mejor la tuerca necesaria donde va que una improvisada. Y si esta tuerca viene con un extraordinario nivel como el que cerró Rafa antes de la lesión en la rodilla que lo venía afectando, yo creo que es por añadidura que lo tendría que tener ahí. Rafa hace rato debió restar en selección. Hace rato debió estar en selección. El desborde, el desgaste. Todo, no, deja eso. Es un jugador que primero marca bien. Segundo, yo no sé, digamos, yo respeto al profe Amarini, que más sabe de fútbol, y obviamente hay cosas que de Rafa no le terminaron de convencer. Eso es algo que en algún momento le preguntaré qué es lo que no le termina de gustar de Rafa, ¿verdad? En lo futbolístico. Pero Rafa es un jugador que marca, a mí me parece que sí marca. Segundo, es un jugador que conduce varios metros el balón pegado al pie, es habilidoso para cubrir el balón, sabe tocar, no digamos en pases largos, es su mejor característica, pero sabe hacerlo muy bien en corto, es alguien que en ese sentido maneja el desborde con mucho dominio de balón. Y a la hora de levantar centros, yo sigo creyendo que no hay mejor lateral en nuestro balón pie para levantar centros que Rafa. Y aparte de ello, la manera en que a veces tiene gol. Bueno, si te doy todas estas características, le das lo de menos, porque te va a servir para lo que viene a corto plazo, que son esos dos juegos. Así que la edad aquí no cuenta, porque Rafa la edad es lo de menos, porque pareciera joven a la hora que va al campo. Pero sí debió haber sido llamado antes. Y te digo más. Por la improvisación que tuvo muchas veces, colocando jugadores en el lateral izquierdo, hasta cambiando al mismo Steven Robles de derecha a izquierda. Claro está que tiene un problema en el lateral izquierdo, y la solución se llamaba Rafa, y no lo llamó antes. Sí, y te digo más. Además, Rafa ya jugó a eliminatoria, ya sabe que se siente jugar a eliminatoria, le hizo gol a los Estados Unidos en esa memorable victoria de 2 a 0, que el otro gol fue el pescado. Entonces, es un jugador que aparte de todo lo demás, también te aporta para Camerino, pero también, como bien dice Pedro, el que sabe es a Marini. Sí, bueno, sabe qué es lo que necesita según su idea. Exactamente. Él sabe a lo que va a jugar, y él sabe a quién es ubicar en base a lo que él quiere jugar. Así es. Su idea correcta o no, pero es su idea. Es de él. Y entonces, en ese sentido, no entraba antes Rafa. Vamos a escuchar a Nico Hagen. Habla de su regreso a Selección Nacional después de momentos complicados con su club, donde no le fue muy bien en la Liga de Azerbaiyán. Escuchamos a Nico Hagen. Me regreso a estar convocado. Creo que es gracias al trabajo, gracias a la disciplina que he tenido. Como lo decís, vienen dos partidos sumamente importantes. Vienen dos partidos donde nos tenemos que jugar la vida, donde tenemos que jugar una final. Y pensar en uno por uno. Y creo que tenemos que sacar los resultados. Mira, en ninguno hubo margen de error. La verdad que en este grupo, como solo uno pasa, no podíamos perder, no podemos dar esa ventaja. Así que tenemos que ir por los tres puntos. Y ir a ganar. Sí, este es el camino mundial. Creo que todo Chapin se emociona cada vez que se compite en esto. Así que este mundial tenemos un camino largo. Y tenemos que ir poco a poco, con paciencia, y haciendo las cosas bien, sin equivocarnos. Pueden esperar que voy a dejar todo en el campo. Voy a tratar de ser un líder, voy a tratar de ser un compañero más. Y voy a tratar de poner mi grano de arena para atacar esta meta que como grupo nos hemos tratado. Y otro de los futbolistas que no estuvo en las últimas instancias con su equipo y que estuvo entre algodones, como bien decía Pedro sobre Rafa Morales, es Marvin Ceballos. Él está convocado a Selección Nacional y podría incluso tener minutos en estos partidos, según lo que el técnico pudiese necesitar. Esto dice Ceballos de su llamado al azul y blanco. Sí, contento. Creo yo que cada día faltan menos días, esperando poder prepararnos de la mejor manera para que eso nos viene. Sabemos que es importante y la responsabilidad que conlleva estar aquí en Selección. Venimos preparándonos de la mejor manera. Creo yo que gracias a Dios nos han dado nuestro lugar para poder recuperarnos al 100, para poder estar sin ningún síntoma de molestia. Y creo yo que esta semana poder integrarnos de lleno a los trabajos es importante también. que así se nos han dado las cosas. Creo yo que se nos vienen partidos que son vida o muerte y creo yo que tenemos que comprometernos en hacer un buen papel, en queremos cambiar la historia y creo que para ello se necesita hacerlo partido a partido. Y creo yo que tenemos calidad y tenemos con qué hacerlo. Que hará falta ese jugador 12, pero yo creo que nos toca hacer lo nuestro, sin afición. y creo yo que llevarle hacia la casa una victoria que es importante. Bueno, lo que he venido mostrando en Selección, en el club, creo yo que tratar de disfrutarlo, ser ese jugador desequilibrante y poder aportar goles y asistencia. Marvin Ceballos. Los caminos de Marvin Antigua, ¿no? Es lo que se dice, que ya sería jugador de Antigua Guatemala. Lo vincularon con Municipal antes, pero se dice también que para Antigua. Hay una versión también que pareciera que ya operaron a Rafa. Exactamente, y que serían cuatro semanas. Bueno, yo no la tengo de forma oficial. Sí. Pero bueno, si es así, no hay opción para que esté en Selección. Definitivamente. Aunque a Marín ni lo quiera, esta vez no va a ser porque... El destino, dice. Así es, es el destino. No es por rendimiento y demás que no esté, sino por lesión. Sí, es así. Vamos a ver entonces el calendario de la Selección Nacional. Dos partidos trascendentales en las aspiraciones de Guatemala para avanzar a la siguiente ronda. Solo pasa un equipo del grupo. Guatemala frente a San Vicente y las Granadinas el próximo 4 de junio a las 16 horas en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Bueno, partido que tiene que ganar Guatemala sí o sí. O sea, no hay vuelta de Oca. O gana o se estará lamentando el no clasificarse a la siguiente ronda. Y el siguiente es cuatro días más tarde. Curazao dirigida ahora por Patrick Kluivert, el seleccionado holandés. Es 8 de junio, 18 horas, en el Estadio Ergilio Ato, en Curazao. Ahí donde Guatemala ya jugó un partido. Sí, en esta eliminatoria, ¿verdad? Que fue ante Islas Vírgenes Británicas. Eso fue el triunfo de Guate, donde más goles cosechó. Guate tiene, ¿cuántos goles anotados en la eliminatoria? Cuatro, ¿verdad? Sí. Por lo mínimo a Cuba y luego esa visita que tuvieron en Curazao, que fue la sede del partido donde Islas Vírgenes no era local. Pues ahí hizo tres anotaciones. ¿Qué? En pura cancha artificial. A eso iba porque... Terrible. Sí. Durísima esa cancha. Y ya saben a qué se van a enfrentar, Pedro. Claro. Al tema del hotel, al tema del bus, al tema de los vestuarios. De los alcanzabolas. Todo. Todo. Que en ese juego pareciera que los alcanzabolas lo que menos querían era eso. ¿Verdad? Llevarles el balón a los seleccionados. No había más balones. Tremendo problema ahí en esa visita que tuvieron recientemente a Curazao, donde jugaron no con Curazao, sino con el otro rival del grupo. Y bueno, Guatemala, la diferencia de goles no le hace estar en la primera posición. Revisamos nuevamente la convocatoria. Milton, vale la pena ver otra vez quiénes están con la ausencia ya de El Moyo. Rodrigo Godoy, Ricardo Jerez, Nico Hegel más bien, Ricardo Jerez. Kevin Moscoso. Kevin Moscoso, Kenderson Navarro, Kervin García, que dicen que viene un equipo de la capital. José Carlos Pinto de Comunicaciones, Manuel López de Municipal, Tato, Moisés Hernández, Steven Robles, Wilson Pineda, no lo de ver el otro, Matán Pelec, Rodrigo Sarabia, Luis de León, José Márquez, Rudy Barrientos, Oscar Santis de Comunicaciones, Marco Domínguez de la antigua GCC, Robin Betancourt de Cobán Imperial. Y bueno, la ausencia aquí está convocado, pero por lesión no estará esta semana José Manuel Contreras, Marvin Ceballos, a quien ya le hemos escuchado. Y concluyen Jonathan Velázquez, Darwin Lom, José Carlos Martínez, Jairo Arriola, Luis Fernando Martínez, John Méndez, que tiene su gran oportunidad, John, Jorge Vargas de Guatatoya, Cristian Alvisures de El Deportivo Iztapa, de invitado este que es Joby Emilio Pérez, que de él sé muy poco, pero él viene de invitado. Lo recomendó, ¿quién fue? Darwin Lom? No. Y bueno, viene de invitado Joby Pérez para mostrarse y ver si convence a Marín y de tomarlo en cuenta más adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, también está hasta abajo, que no se logra ver, Gerardo Gordi. Sí, que viene el viernes. Viene hasta viernes, que Gerardo tiene nuevo técnico, ¿verdad? Sí, en el UTC de Cajamarca.